¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a hacer la probación de Abigail Ver por Amor, o sea, versión... ¿Es versión por amor o versión San Valentín? Güey, ya se me fue la bola. Perdonenme. Este... Vamos a probarla porque me lo dijeron bastante. Y yo también tenía ganas, güey, porque cuando salió el Crank y estaba... Ella, estaba Clark y estaba Sekhat, creo que era. O bueno, no me acuerdo quiénes estaban. Pero si es que cuando esta estaba hasta arriba fue como que... Ok, igual está muy chida, igual está muy potente. ¿Contra qué estoy probando? Ay, caray. Desgraciado. Pero según yo lo que tiene esta... Ay, ¿por qué puse el más 100%? Lo que tiene esta tipa es como que es full soporte, ¿no? O full desgaste, no sé qué sea, güey. Pero no es como que una unidad que va a estar al frente rifándose los chingalazos. Y tampoco tiene mucha vida, tiene un millón. Entonces es como que es 100% una unidad de soporte. Desgaste, no sé qué es, güey. Ok. Según veo, manda... Manda cositas que se explotan contra el rival, ¿sabes? Pero... Ay, que revive una vez, lo cual está medio interesante, pero... Es que necesito que alguien la tanque, güey. Necesito que alguien la tanque bastante. A ver, pausemos. Bueno, banda, a la hormiga le quité tres habilidades y le dejé nada más la que le sube vida. Y le quité el buff de ataque. Le dejé nada más el de vida. Para que me sirva un poquito de tanque para probar a Abigail. Versión por amor, porque esta es una unidad que siempre va a ser como que tanqueada, ¿sabes? Nunca va a ser el lobo solitario. Entonces necesitaba a alguien que la tanque, güey. Si no, no la puedo probar. Se ocupa a alguien que la tanque, porque como es como que full soporte, güey. A fuerzas necesito que alguien la tanque. Entonces me puse a la hormiga. Este, no me juzguen. No me critiquen. Esto lo voy a hacer siempre que ocupe una unidad que, pues, no sea muy buena en eso de irse al uno contra uno. Por eso está bastante cool. Aquí la hormiga, según yo, no debería ser mucho. Le quité la habilidad que reduce ataques de las que son fuego y granada. No me acuerdo qué son. También la de que esquiva el 34%. Eso fue muy triste, porque sí me hubiera gustado que esquivara. Vean, ahí ya le quitó la primera base. Claro. También. Pero tiene el buff de vida, ¿sabes? Entonces debería tener buena vida. Debería tanquear. Y no debería ser mucho daño, según yo. Espero que no haga mucho daño. La Abigail, esta babosa, está muy cerca, ¿eh? Siento que ahí donde está se puede comer daños muy potentes, como el de... Una Abigail Luna. Versión marciana. 100% marcianita, ¿no? ¿Veis? Y la de esta Abigail Ver por Amor, este... O Valentín, no me acuerdo. Tampoco parece hacer mucho daño, ¿eh? Igual le funciona muchísimo mejor en la filiación. Porque ahorita, aunque nos esté tanqueando una hormiga, que oigan qué buen tanqueo mete la hormiga. Se están tardando muchísimo en quebrársela. En quebrarse a un rey marciano, pues. A un Invader Kill. Ok, ahí se los funaron, pero les funaron la base realmente. Y no se los funaron a ellos. Mmm, Dudo Santro. Dudo Santro. Oigan, creo que hace muchísimo que no ataco... ¿Cómo se llama esa cosa? Ataco este... ¿Cuántos word days? Que no ataco para conseguir piezas de los ultimate. De los ultimate. Siempre se me olvida, güey. Siempre se me olvida. Y eso que ya juego bastante sin grabar, ¿saben? Ya juego bastantillo este juego sin ponerme a grabar. Porque... No me gusta no estar al día. Ah, pero no vaya a ser este evento. Porque este juego no lo he jugado nada, güey. No sé por qué. Lo empecé a jugar y después ya no. Fue como que, ok. No me llamas. No sé. Es que hay eventos, güey. Hay de eventos a eventos. Y este como que no me llamó mucho la atención. El que sigue es un triline. Me va a encantar, güey. Ver qué tal se... Ay, ya salió este tipo. Me va a encantar ver qué tal se rifa mi gremio. En un triline. Ok, vamos a ver cuánto aguantamos contra unas guardades. Porque esta hormiga literalmente no tiene nada de ataque. Y tiene muy pocas habilidades para... No, no tiene evasión prácticamente. Entonces esto es peligro. O sea, imagínense que mi hormiga, esa que está ahí, no tiene evasión, güey. No tiene activada la habilidad para evadir. Simplemente tiene la habilidad que le sube la vida. Y los buffs de HP por eso me acaban de funar. No puede ser... No puede ser... Abigail... No... Se la afunaron. A ver, contra un Dion. Un Clark. Una Nora. Yo probé una vez a Nora y no se veía tan chida. Y está acá en el top platino rifándose. Ah, vamos a poner la unidad de la tula. La unidad de la tula se ve que era buena, eh. Y la clasificación platino se ve que mucha gente la quiso sacar. Es que se veía buena arda, güey. Se veía como que... Esos tulazos servían de mucho. Se veía como que buena tula. Buenísima tula. Re enfermo. Pero no, sí está muy buena. Esa unidad a mí... Silfy se llama o no sé qué. Me gustaba mucho el diseño. Me gustaba mucho... Ay, la hormiga. El diseño... El aguante que tiene. El daño que hace. Como que todo estaba muy bien, güey. Toda esa unidad está muy bien. Aunque no es una bestia, ¿sabes? No es como que es Ward 8, güey. Que es una bestia. O H4, que es una bestia en daño. Esta unidad es como que... Está bien de todo. Pero no es bestial. Es como que está bien. Está bien de vida. Está bien de ataque. Está bien de daño. Está bien de aguante. Todo. Todo lo tiene correcto. Creo que ya me fueron a una hormiga, ¿eh? Si me fueron a una hormiga, después sigue la base y no me... No, no puse eso. Hay que poner un bañito de shock. Ok, aquí... La Vigaila esta sí está haciendo su chamba, ¿eh? Buenas cantidades de su chamba. Eh, se fueron a una ahí. Recuerden que la hormiga que está ahí no pega nada, güey. No pega nada. O sea, no he visto cuánto hacen sus ataques especiales, pero seguramente no hacen nada. Y si hacen, han de hacer súper poco daño. Ok, creo que esta se la lleva a Vigail, ¿eh? O tal vez no. Es que esta es de soporte, ¿saben? O sea, se ve que cura, güey. Se ve que cura a sus aliados. Y eso está muy cool, pero... Obviamente, en una prueba uno contra uno no va a servir de mucho. De hecho, yo creo que está curando a la hormiga y por eso están aguantando tanto. Porque están curando a la hormiga. Pues es un tanqueo muy bueno, ¿eh? Tener a la hormiga que de por sí tanqueo un chorro. Y después tener a la Vigaila esta atrás que la vaya curando. Es como que... Uf, ¿cuánto tanqueo? Ahí ya se fundó en otro self-sulfi, ¿o cómo se llama? A ver, las estatuas esas yo pensaba que eran como para hacer daño. Pero parece que más bien que son como para curar. Creo que cura con sus estatuas. Con sus estuatuas. Y su ataque chido parece ser lacercito, güey. Que hace daño, pero... Creo que lo chido de esta unidad no es el daño, sino... El apoyo que le da a las... A sus compas, a sus panas unidades. Ah, ya quiero que sea lunes, güey. Para ver las nuevas. Ya quiero que sea lunes para sacar video de las nuevas unidades. A ver, se está alargando, güey. Hay que usar el por dos. Excesivas cantidades de video, ¿eh? Excesivas cantidades de video. Es que la unidad de la tula es bastante buena, ¿eh? No se rinde. No sé cuántas abigailes hay ya, pero la unidad de la tula ahí está rifándose. Suena grande. Dando tulazos, ahí está. Y la hormiga nunca se ha muerto, ¿eh? Grande la hormiga. Ahí está. Fue nada. A su casa. Ah, ya me cansé. Vamos a dejarlo hasta aquí. Digamos que abigail... Se ve bien. Probablemente sirva muchísimo más en su afiliación. Y cura, güey. Curar está chido, la verdad. Tener una habilidad que cura unidades está chido. No sé qué tanto jale. Los números no se ven muy bien, la verdad. Un millón de vidas se ve muy poco. La producción tampoco se ve muy rápida. Y el desgaste que hace tampoco se ve como que muy OP, ¿sabes? 70 mil, 28 mil. Pero bueno. Ustedes saben más. Ahí ustedes sabrán si está Buenarda o si está ZZZ. Bye.